La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Y buenos días a todos. Muy bien, Luis. Pues vamos a dar inicio al webinar. Perfecto. Listo. Bueno, como les mencionaba, mi nombre es Luis Ortega. Vamos a revisar hoy día la línea de Amplify, que es una línea enfocada en soluciones de hogar de alto rendimiento. Bueno, también aplica para pequeña empresa. Así que vamos a hacer una pequeña presentación comercial de unos 20 minutos. Vamos a resolver tal vez algunas preguntas o dudas que tengamos. Y vamos a hacer un pequeño, digamos, un mon demostrativo de la configuración. Voy a compartir cuáles son los pasos de experiencia de configuración de una red Amplify y efectivamente revisar las dudas que ustedes nos propongan. Igual, si necesitan la presentación, muy encantados, se las podemos compartir sin ningún problema. Lo primero es el concepto justamente de explicar para nosotros qué es Amplify. Amplify es una nueva solución enfocada a hogar que tiene como objetivo simplificar la configuración de un Wi-Fi. Hoy en día el Wi-Fi o Wi-Fi, como le llamamos algunos, no solamente es importante para nuestra vida diaria. Prácticamente podríamos decir que es una necesidad realmente para la conexión. Y obviamente en muchos hogares que tienen doble nivel o son de áreas muy extensas, la cobertura de un solo equipo Wi-Fi no es posible. O sí es posible, pero no en alto rendimiento. Entonces, lo que nosotros queremos con esta solución es poder generar una red de alto desempeño en casas que pueden tener diferentes tamaños, diferentes medidas. Y obviamente que la experiencia de configuración sea bastante sencilla. Entonces, para esto, nosotros hemos tenido que eliminar algunas barreras como la famosa IP de configuración de los equipos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un usuario residencial, la parte de IP es como algo extraño, algo alienígena, podríamos decir. Algo que ellos no pueden entender. Y configurar repetidores para algunos puede ser muy sencillo, pero para un usuario final realmente es muy complejo. Y evidentemente eleva mucho el costo de infraestructura. Y hacer redes cableadas dentro de un hogar que no fue preparado, digamos, para ello, pues es mucho más complejo directamente. Amplify tiene como objetivo trabajar a través de repetidores inalámbricos de alto desempeño para permitirnos generar coberturas bastante grandes. Así que vamos a ir presentando lo que nosotros le podemos entregar en nuestra solución. La idea es poder desarrollar una red inalámbrica Wi-Fi de alto desempeño, rápida y sencilla, Wi-Fi en todas partes. Efectivamente, uno de los problemas que tienen los Wi-Fi en general es que los equipos Wi-Fi están diseñados para coberturas por nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que sufren mucho las señales para cruzar de un nivel a otro. Pero efectivamente, si podemos desarrollar algunos access points que puedan orientar las conexiones en cierta dirección, permite justamente que el salto de la señal inalámbrica entre el equipo principal y sus repetidores, efectivamente se pueda dar de una manera bastante fácil, rápida y práctica. Entonces, para poder trabajar la solución de Amplify, nosotros hemos desarrollado, bueno, un router y sus repetidores, efectivamente, un router y sus repetidores en sí, routers de alto desempeño, 3x3, en un momento vemos algunas diferencias, especificaciones técnicas, pero el router está basado en 3x3 doble banda, los repetidores en 3x3 doble banda, y tenemos un kit, que es el primero que hemos llevado. El kit por defecto incluye un router y dos repetidores. El router, de todas maneras, obviamente incluye Wi-Fi, y específicamente las coberturas que se pueden dar dependen de los materiales de construcción, pero podríamos decir que cada router genera un promedio de 50 metros cuadrados de alto desempeño, y digamos un repetidor mesh aproximadamente 40-45 metros cuadrados de alto desempeño. Eso significa que el kit fácilmente puede sobrepasar los 120 metros cuadrados en una red Wi-Fi de alto desempeño, y podemos agregar inclusive a más repetidores, ya que los repetidores inclusive son a nivel estándar, sin ningún problema. El concepto justamente de la arquitectura de nuestro router es poder tener antenas, primero que irradien en toda dirección, y estén preparadas para capturar todo tipo de técnica de rebote, inclusive si los dispositivos son teléfonos o smartphones, que tienen solamente una sola antena de comunicación, los routers con sus diversas antenas, al igual que los repetidores con sus diversas antenas, ayudan a maximizar mucho justamente el factor de desempeño, y esto nos permite a nosotros poder alcanzar muy buenas capacidades. El router incorpora una pantalla LCD para poder haber algunos reportes estadísticos justamente de los equipos, y los repetidores MESH tienen como propósito justamente extender la señal inalámbrica, y estos repetidores están diseñados para ubicarse directamente en las tomas eléctricas de la pared, y de esta manera nosotros podamos justamente desarrollar una cobertura de alto desempeño. Entonces buscamos un poco tener justamente esta alta capacidad para específicamente manejar el desempeño en las redes inalámbricas. Entonces tenemos bastante flexibilidad en los productos, obviamente los repetidores han sido muy optimizados para poder manejar el concepto justamente de direccionar la señal, y esto nos permite efectivamente tener una red bastante fácil, rápida, pero sobre todo rendimiento y cobertura, que son factores muy importantes. Entonces, el sistema viene completo, vamos a empezar una configuración también en el demostrativo de un kit, que incorpora un router y dos repetidores, luego añadir un router más, un repetidor, lo vamos a ver en un diagrama, pero los puntos importantes del producto son también la parte estética. Como es un producto que mucha gente a veces lo trata de ocultar, porque a veces muchos routers no son muy bonitos o un poco feos, en ese caso hemos hecho mucho cuidado en el diseño del producto, para que se pueda lucir con facilidad, se pueda ver bastante bien, digamos, en una oficina, en una sala, en una barra, por ejemplo, etc., o en un pasadizo, el equipo no sea invasivo, no sea toscor directamente, para poder desarrollar la parte de comunicaciones. Entonces, la flexibilidad es algo muy importante para nosotros poder trabajar en los proyectos. Los equipos manejan, como les decía, arquitecturas de comunicación inalámbrica hasta 3x3, lo cual permite, obviamente, aumentar la capacidad de comunicación. Esta técnica de 3x3 la podemos manejar inclusive en los repetidores, lo cual es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque de esa manera tratamos de maximizar la eficiencia justamente de la retransmisión inalámbrica. Cuando a veces hablamos de repetidores, muchos usuarios a veces me preguntan si el rendimiento se degrada. Usualmente, si hay muchos clientes, sí, porque cuando se repite la señal, se comparte la banda. Pero los repetidores son doble banda, así que un salto podría ser en 2 GHz, el otro en 5 GHz, o los saltos en 5, la asignación en 2. Se acomoda de manera dinámica, eso es lo interesante, dinámica según el escenario. Si funciona mejor 2, usa 2. Si funciona mejor 5, en ese momento usa 5. Si funciona trabajar con ambas bandas, 5 para el salto, 2 para la asignación, el equipo lo hace. Se acomoda de manera bastante rápida y directa, justamente para poder trabajar en sí. Una gran ventaja del sistema es que los repetidores son tipo mesh. ¿Eso qué quiere decir? Que la red inalámbrica se rediseña de forma constante. Si por ahí motivos, alguno de los access points repetidores no estuviera, pues efectivamente los equipos ven cómo comunicarse de otra manera. O lo que podría ocurrir, no es que el repetidor no esté, sino que por ejemplo los niños lo desconectaron, los movieron de lugar porque estuvieron jugando con ellos, el de segundo piso lo bajaron al primero, el de planta baja lo subieron al cero, por ejemplo, y efectivamente la red se rediseña sola automáticamente. Y en caso de detectar problemas de rendimiento, ¿por qué problemas de rendimiento? Tal vez lo configuramos hoy día muy bien, pero el vecino nos comenzó a generar interferencia. Entonces no te preocupes porque la red justamente busca la mejor manera de comunicarse entre los repetidores también de forma dinámica. Automáticamente se rediseña en tiempo real, y eso permite una flexibilidad bastante grande en los proyectos. Así que justamente el enfoque de calidad, capacidad y flexibilidad son detalles muy interesantes. En el caso del router, es decir, tiene la habilidad de poder detectar lo que llamamos nosotros latencia de comunicación, y efectivamente verifica si un equipo móvil se conecta de repente contra uno o repetidor, de preferencia tratar de que siempre vaya al router principal, porque de esa manera hace menos saldo. Entonces, la tecnología Mesh permite analizar justamente la cantidad de saltos que se hacen en base a la demora de la comunicación, y prioriza justamente que los equipos, para obviamente tener las mejores experiencias de capacidades de banda ancha. Esta es una solución muy pensada en poder tener rendimientos interesantes sobre los 100 megabits directamente, ¿no? Y uno de los puntos interesantísimos de la solución es la experiencia de configuración que vamos a ver en unos momentos. La idea es poder tener una configuración bastante rápida, bastante sencilla, para eso trabajamos con un app, vamos a ver una demostración del mismo. El app nos permite a nosotros poder trabajar en lo que viene a ser la parte, podríamos decir, justamente de una configuración inicial, configuración posterior, y obviamente mantenimiento de la red. El app viene en español, así que es bastante flexible agregar, digamos, dos repetidores, o en este caso tengo un router, en el ejemplo que la... ...debe que caso, y tienen corredores únicos para generar una red Mesh de alto desempeño, es bastante fácil, bastante flexible, directamente en la propuesta. Entonces, vamos a poder revisar todo esto, justamente ya cuando lleguemos a la parte, parte del demo. Algunos detalles importantes a resaltar, que vamos también a ver en nuestra demostración, es que nuestra red Wi-Fi también puede crear redes de invitados. Y las redes de invitados solamente tienen acceso a Internet, más no pueden ver los otros dispositivos de la red, por seguridad. Y habilitar una red de invitados es bastante sencillo, como hacer un clic en el app. Simplemente indicar cuántos usuarios queremos conectar, cuánto tiempo queremos que estén conectados, y específicamente tenemos opciones como cortar el Internet para todos los dispositivos de los chicos, y poderles aplicar algún filtro, o poderles aplicar, digamos, directamente alguna restricción, que se quiera trabajar en base de horarios en sí, o cortarles el Internet directamente, para que puedan, obviamente, dedicarse a otras cosas. Entonces, un poco más de control de la solución, y obviamente rendimiento, es lo que la plataforma nos permite manejar fácilmente. A nivel de herramientas, hay la opción de control parental para la parte de clasificación de los dispositivos, y específicamente el tema de control de los tiempos de conexión. Una vez adquiridos los productos, el kit básico, podemos comenzar a calcular una simulación de la cobertura, y obviamente, pues, simular otros equipos para ver si nos faltará un poco más de cobertura directamente. Así que hay una herramienta interesante en ello. Tenemos también el tema de calidad de servicio implementada por defecto, o sea, preparado para consolas de juego. Loggeo por Facebook para poder accesar remotamente a nuestra solución. Así que es bastante sitio de poder manejar ello. Y específicamente algunas ventajas, como portar IPv6, así que ya lo soporta directamente en Interface One. Y la habilidad de que podamos tener dos routers cableados, o tres routers cableados. Eso es algo interesante. Los routers también funcionan como repetidores. En algunas casas grandes, que son, digamos, 8000 metros cuadrados, efectivamente, muy grandes, poner muchos repetidores, tal vez, pues, degrade, pero solamente son dos o tres puntos. El resto tiene que todo ir inalámbricamente. Perfecto. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Convertimos un router, en modo justamente AP switch. Y eso nos permite efectivamente extender la red y conservar un desempeño bastante alto porque genera otra semilla de mesh. Y eso permite, obviamente, una expansión de red inalámbrica para poder trabajar. Así que flexibilidad y obviamente desempeño lo tiene. Obviamente, el soporte de multidioma es importantísimo. Así que en español ya viene implementado completamente para poder satisfacer esas necesidades. Y como un producto, ya que más adelante se va a desarrollar, bueno, lo vamos a comercializar, estamos comercializando en algunos países, falta de introducir en México, que es el teleport, que es un pequeño access point portátil, que permite justamente generar una VPN remota contra el hogar. y de esta manera poder ser de manera segura. Básicamente, flexibilidad, simplicidad, es lo que nos permite este teleport. Y la idea es poder obtener rendimientos muy interesantes en la parte de comunicación. Así que flexibilidad en la plataforma es lo que nosotros tenemos en nuestra solución. Entonces, vamos a empezar con una demo de la solución en sí. Pero antes, me imagino que tal vez ahí tenga por ahí alguna pregunta o con los usuarios que han hecho de repente antes de empezar con la demo. Así es, Luis. Se está cortando un poco el sonido. No sé si podrás explicar otra vez lo del teleport, Luis, porque no se escuchó muy bien. Ah, perfecto. Bueno, lo repetimos un segundo. En el caso del teleport, el teleport es un access point portátil, digamos, que se aniele a la solución de Amplify, el cual se configura, digamos, directamente con el router y nos permite una vez configurado que nosotros podamos ir, por ejemplo, de viaje fuera de la casa u otro país en Chile. Y lo conectemos a este equipo, genera doble Wi-Fi, un Wi-Fi para tu acceso y un segundo Wi-Fi para lo que vendría a ser la conexión a la red existente pública, ¿no? Por ejemplo, la red Wi-Fi de una cafetería. Perfecto. Se conecta ahí. Y lo que hace es generar una VPN directa e encriptada contra el router de Amplify que tú tienes en tu hogar. Entonces, muchas veces cuando hablamos de una VPN remota, la mayoría de usuarios me dice esto realmente debe ser extremadamente complejo. No. El sistema justamente de Amplify con Teleport lo que busca es una simplicidad muy grande. En este caso, yo no tengo ahorita un Teleport para la demo, pero ya lo he implementado, así que simplemente lo conectamos, lo detecta automáticamente por broadcast, lo provisiona una encriptación VPN y cuando vas de viaje, simplemente lo usas el sistema. Entonces, hay un sencillo de poder trabajar y obviamente genera una pequeña red Wi-Fi como si estuviéramos directamente en nuestro hogar. Muy bien, Luis. Bueno, tenemos aquí unas preguntitas, Luis. Preguntan que hasta cuántos partos soportan los mesh si se conectan en cascada. ¿Cuántos mesh points podemos conectar en cascada? Lo recomendable es no ir más de 16. Lo máximo por software es 32, pero la recomendación no es ir más de 16. Ok, muy bien. Tenemos aquí otras preguntas. ¿Funcionan como repetidores universales, Luis, también en dado caso de que se requieran? Es correcto. Los mesh funcionan como repetidores universales. El router también tiene la misma habilidad. Así que cuando lo queremos usar como repetidor universal, simplemente le indicamos a qué red Wi-Fi se debe conectar y el equipo repite la señal. Obviamente, si pones varios mesh, ya entre ellos se encargan de hacer una malla de cómo la red está configurada. Así que es parcialmente inteligente. Obviamente, si tenemos un router mesh, sería mucho más inteligente, pero si tenemos ya un router de alto desempeño, si solamente nos falta cubrir un poco más de señal en el hogar, lo podemos usar sin ningún problema. Muy bien, Luis. Y otra de las preguntitas es, ¿los equipos hacen roaming una vez implementada toda la red mesh? Por supuesto que sí. Eso permite que los usuarios se puedan desplazar en toda la red sin ningún problema, teniendo un único SSD y una única clave de configuración. Y cuando queremos hacer algún cambio de la red, por ejemplo, quiero cambiar la clave, no vas a ir repetidor por repetidor. Cambias la clave completa de toda la red, así tengas 10 repetidores, por ejemplo, y un router o un par de routers, y específicamente la solución se simplifica enormemente. Ok, muy bien. Y otra de las preguntitas es, ¿la gestión de los equipos es únicamente con la aplicación o hay alguna otra manera de entrar a los equipos? En realidad, tenemos una opción que se configura a través justamente de una app. Tenemos que a través, perdón, a través de la página web del equipo se puede hacer ingresando por la IP que el equipo te genera. Pero realmente la experiencia más interesante es hacerlo por el app, que vamos a hacer un demostrativo ahora, porque permite la simplicidad del sistema, permite la flexibilidad de la instalación. Así que la idea es hacerlo principalmente por el app. Muy bien, gracias Luis. Si gustas, continuamos Luis, y ahorita tendremos otras preguntitas que tenemos pendientes. Perfecto. Gracias. Voy a explicarles un poco antes de empezar la configuración lo que nosotros tenemos. O bueno, yo tengo conectado. Tengo en este momento encendido el router de un kit HD que viene con un router, Wi-Fi, Ethernet, y dos MeshPoints que están en este momento los 13 servidos. No están configurados, así que los vamos a configurar utilizando el app. Ahora, quiero aclarar un punto muy importante para evitar confusiones. En el caso del kit, los MeshPoints vienen amarrados directamente a la MAC del router. ¿Eso qué quiere decir? Para que se configuren más rápidamente esos repetidores Mesh que vienen en el kit, solamente se pueden conectar directamente contra su sistema de router. Por si acaso, algunos clientes a veces compran el kit y tratan de usar un MeshPoint contra otra solución del kit, no es posible. Pero en el caso de que los compres de manera individual el router o el MeshPoint, pueden conectarse a un kit ya existente, pueden conectarse entre ellos, o pueden conectarse a otros equipos de terceros como repetidor inalámbrico. Es muy importante que esto esté claro porque algunos clientes no, de repente no han leído un poco en la guía técnica, que los MeshPoints que vienen en el kit, recuerden que el kit viene con un router y los repetidores, vienen amarrados inalámbricamente para que el tiempo de configuración sea justamente mucho más rápido. Perfecto. Entonces vamos a ver algunos detalles de las configuraciones. Y bueno, obviamente la idea es poder aclarar las diversas dudas que ustedes puedan tener. Voy a compartir la pantalla de mi móvil para poder ver las experiencias de configuración. En primer lugar, yo no estoy conectado a ninguna red Wi-Fi, como lo podemos observar ahí. Hay una red de configuración de Amplify en caso de que no podamos instalar el app, pero la idea principal es que nosotros podamos tener directamente el app de configuración. Cuando instalamos el router, lo primero que tenemos justamente es que el router tiene una pantalla táctil, nos pide instalar el app o nos pide conectarnos a la red Wi-Fi. Lo más sencillo en este caso va a ser utilizar nuestro app que ya lo tenemos, se llama Amplify. Perfecto. Entonces, cuando iniciamos nuestro app, el app mismo detecta el idioma del sistema operativo del teléfono, así que de una manera bastante sencilla, permite la conexión, le vamos a dar continuar, y ahí nos indica que si queremos configurar un sistema, digamos, de malla o un sistema independiente, cualquiera de las opciones. En este caso, comienzo con el kit, entonces es una malla. Este sistema tiene paso a paso lo que tenemos que hacer. Primero, del proveedor de internet que tengamos, que usualmente es un modem router, nos pide, pues, obviamente apagarlo. Perfecto. Luego, una vez que lo estamos apagando, nos pide que hagamos la conexión física hacia la puerta WAM. Perfecto. Y, finalmente, nos pide que energicemos nuestro router en primer lugar. Ok, ya lo hemos energizado. Y lo conectemos, ahora energicemos también en el modem del proveedor para poder trabajar. Esta primera etapa, yo ya la hice para ahorrarnos ese tiempo, así que le vamos a dar continuar. En ese momento, el sistema acaba de encontrar automáticamente al Amplify. Pero, a ver, vamos a revisar un punto importante. Yo no estoy conectado a ningún Wi-Fi. Como no estoy conectado a ningún Wi-Fi, ¿cómo es que pudo encontrar al router? Entonces, acá viene la primera pregunta que una vez me dijo un usuario. Esto es brujería. No es así. En realidad, lo que nosotros hacemos es que lo detectamos vía Bluetooth. Los routers y repetidores para una adopción mucho más sencilla, sin ingresar ninguna IP, tienen Bluetooth. Lo seleccionamos y específicamente establece una conexión vía Bluetooth inicial para poder cargar algunos parámetros básicos de la red en configuración. Escuchamos un pequeño sonido que es confirma que el equipo se está conectando y específicamente la pantalla del equipo ahora me dice que está conectando. Ahí lo podemos observar. Dice, obviamente, configurando. Perfecto. Regresamos acá. Entonces, le vamos a poner un nombre. Le voy a poner... Vamos a ponerle casa, espacio, Luis, Cisco. Perfecto. Y vamos a crear una clave. Va a poner una clave. Siempre uso la misma. Va uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Perfecto. Y de esta manera le damos continuar. Y acabamos de terminar. Ahí sonó otra vez el equipo. Hay un sonidito adicional para confirmar. Y acabamos de terminar de configurar la red Wi-Fi. Y este kit automáticamente incluye justamente la conexión de configuración de los repetidores en sí de la solución. Le vamos a dar continuar. Y en este momento, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide justamente configurar un acceso remoto a la plataforma con Facebook. Entonces, le doy continuar para que establezca una conexión con mi cuenta de Facebook. Y de esa manera, obviamente lo va a permitir, pueda asociar mi cuenta Amplify con Facebook. ¿Para qué propósito? Cuando yo esté fuera de casa, pueda ver lo que ocurre dentro del hogar y pueda, digamos, monitorear los equipos directamente. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Ahora tenemos que conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Perfecto. Vamos a buscarla. Ahí está. En primera instancia la seleccionamos. Ingresamos la clave. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Y acabamos de conectarnos. Vamos a ver qué direccionamiento IP nos da. Perfecto. Uno de los detalles interesantísimos que algunos usuarios tienen problemas en los hogares y es que a veces me dicen, Luis, la mayoría de routers vienen por defecto con 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1 o 0. Y el problema es que el modern router del proveedor también trae el mismo segmento y obviamente eso genera un conflicto IP. No te preocupes por esto. Porque el sistema de Amplify primero detecta cuál es el rango de la WAN para verificar y no ocasionar un dupli, repetir el mismo rango privado en la red local, por si acaso. Entonces, permite bastante simplicidad en esta parte. Entonces, nos estamos conectando a la solución y ahí acabamos de ver que, por ejemplo, ya levantó por defecto el router y adicionalmente estamos viendo que ya agregó los dos repetidores en la comunicación. Lo importante primero es entrar a los equipos, verificar si hay alguna actualización de software. En este caso, ya los he actualizado para ahorrarnos un poco de tiempo, así que ya están listos para operar y podemos comenzar a disfrutar de la red directamente. Este fue el inicio rápido de una configuración. Vamos a revisar algunos puntos del software rápidamente. En esta parte del menú que estamos viendo nos indica cuántos clientes conectados hay, nuestra capacidad de descarga, subida que vamos teniendo. Así que lo podemos ver en tiempo real. Desde acá podemos hacer alguna prueba de velocidad y específicamente ver en tiempo real cómo va esta información fluyendo directamente, cuál es la capacidad que se va generando y este es el tráfico acumulado en total. Así que lo podemos ver en total o en tiempo real cuánto se va consumiendo en este momento. La ventaja también que el equipo posee es que la pantalla es también informativa. Vamos a esperar que este reporte termine para que ustedes puedan ver. Ahí se generó justamente el reporte de la prueba de velocidad y voy a conectarme para suminamente mostrarles rápidamente lo que tenemos. Entonces acá, por ejemplo, al tocar la pantalla podemos ver directamente cuál es el tráfico que se ha generado. Volverla a tocar nos va a decir detalles del equipo. La volvemos a tocar. El tráfico que está fluyendo en este momento, bueno, prácticamente no estoy generando mayor cantidad de tráfico con el teléfono y finalmente el estado de cada uno de los puertos físicos en el cual estamos y regresamos al menú. Esa luz que vemos en la parte inferior también se puede apagar por software, si lo desean y la intensidad de la pantalla también se puede justamente configurar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Adicionalmente podemos crear una red de invitados. Por ejemplo, quisiera habilitar, se va a llamar Casa Luisis con Guedes, así como está. Voy a poner cinco invitados, dos horas o tres horas y le doy a iniciar. En ese momento se acaba de crear una segunda red directamente que es justamente de invitados. Vamos a nuestra red, a nuestra parte de Wi-Fi y hay que esperar un momento y ahí está. Ahí lo podemos ver creado. En este caso voy a utilizar otro dispositivo para conectarme a la red de invitados solamente para simular una prueba de conexión y justamente la idea es verificar que el acceso de los invitados sea bastante sencillo. Estoy usando una tableta que tengo por acá y ahí pueden ver que ya dice un usuario conectado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos dispositivos se van a conectar? Máximo cinco. No va a permitir más dispositivos. No está con clave la red inicialmente porque está por cantidad de dispositivos, pero podemos hacer algunos ajustes. Quisiera que la red de invitados pueda tener clave si lo quiero, si lo deseo, en realidad. Puedo ocultar esa idea o puedo crear otra idea adicional inclusive para mis invitados. Entonces, vamos a descartar estos cambios. ¿Por qué? Porque la idea es simplemente poder monitorear fácilmente lo que los equipos comienzan a hacer. Y ahí puedo ver en tiempo real cuáles son sus consumos. Por ejemplo, conecté una tableta y estoy viendo que en este momento la tableta se está actualizando, por ejemplo. Entonces, en tiempo real comienza a generar información y acá lo podemos ver. Y acá tenemos varias ventajas. Por ejemplo, como cortar el internet para todos los dispositivos de la red. Lo puedo volver a habilitar. Esto lo puedo hacer remotamente. Así que permite bastante facilidad. Ahí lo vemos justamente como los equipos vuelven a generar tráfico de manera rápida. Y en rendimiento, recuerden que siempre podemos ver el tráfico total de la red. Así que, ¿cuánto se ha acumulado? Podemos crear un perfil. Vamos a crear, por ejemplo, niños como perfil. Y en este perfil, lo que yo voy a hacer es agregar algunos dispositivos directamente. Por ejemplo, voy a agregar donde está directamente la tableta. Listo. Y les voy a añadir horario y silencio. Desde las 9 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Perfecto. Entonces, de esta manera, ellos no van a poder usar la red en esos horarios porque específicamente les he agregado algunos filtros para poder trabajar. Y acá puedo luego ver por categorías cómo se comienza a consumir dicho ancho de banda. En la parte de diagnóstico, podemos hacer una prueba de varios puntos. Vamos a tener un error acá en la parte de la malla porque yo anteriormente había ya agregado un teléfono a este router. Solamente que ahorita no lo tengo disponible conmigo. Lo he prestado. Y bueno, quedó asociado a mi cuenta porque simplemente está para encenderlo remotamente y que se conecte a mi router. Entonces, específicamente ya queda pre-asignado. Inclusive, así lo resetea el router. Ya por defecto, nuestra nube está automáticamente buscando el router que nosotros teníamos configurado. Perfecto, David. No sé si tenemos algunas preguntas hasta acá para proceder con agregarle al resto de equipos. Ok, Luis. Bueno, muchas de las preguntas ya se resolvieron en estos últimos dos minutos. Nada más si hay aquí una pregunta. ¿El sistema de Amplify se puede integrar al sistema de Unify? La respuesta es no. No podemos integrarlo directamente. Es totalmente, sistemas totalmente independientes en este caso. Muy bien, gracias, Luis. Otra de las preguntas es si el router se puede poner en modo puente y se pueden abrir los puertos en dado caso. Perfecto. Vamos a conectar el segundo router. Estoy conectando justo ahora el segundo router. Lo estoy encendiendo. Mientras el router está encendiendo, va a aparecernos también acá para adoptar de una manera muy sencilla. Mientras eso ocurre, vamos verificando el tema que me habían solicitado. Forward de puertos. El forward de puertos está en la parte justamente de ajustes. Ahí podemos ver servidor de HCP y podemos ver reenvío de puertos. Acá le damos clic y vamos a configurar justamente el nombre, la dirección IP interna, puerto origen, puerto destino, tipo de protocolo directamente. Así que configuraciones de puertos, usted puede hacer de una manera bastante sencilla. Por individual o por rangos directamente, sin ningún problema se puede trabajar. Algunos detalles que me faltó mencionar es el tema justamente de la iluminación. Acá podemos hacer algunos ajustes de la intensidad de LED. Inclusive viene modo noche, que significa que a partir de las 10 de la noche a las 8 de la mañana, las luces que el equipo genera se apagan, obviamente para ser más eficiente energéticamente. Y desde acá podemos graduar la intensidad de LED que nosotros tenemos en LED blanco que vimos hace un momento. Lo voy a apagar y voy a mostrar lo que está apagado justamente en la parte inferior. Y miren lo que acabo de ocurrir. Acabo de conectar el segundo router. Lo tengo justamente conmigo directamente. Y ese segundo router que está al costado de acá en mi escritorio, justamente me dice quiero agregar un mesh. Lo puedo hacer clic ahí en la pantalla para agregar el mesh de manera rápida, pero quisiera hacerlo con el app para que vean que también no es necesario acercarnos físicamente. Entonces, acá nos dice que acaba de detectar una nueva malla. Pues le damos añadir. Nos pide un nombre. Vamos a ponerlo que esto está en la sala, por ejemplo. Y quiero que este equipo router inicialmente se conecta como malla, o sea, como repetidor inalámbrico. Pero luego de esto, lo vamos justamente a configurar para que pueda entrar en un modo, bueno, ya lo escuchamos que confirmó la operación. Vamos a verificar que entre en un modo justamente de AP Switch. En este caso vamos a ir por cable. Yo tengo conectado ahorita inalámbricamente completamente. En un momento lo voy a conectar por cable, pero primero hay que hacer una configuración muy sencilla. Solamente un clic. Esperemos que confirme. Está reiniciando el equipo. Verificar que esté actualizado. Y mientras esto va ocurriendo, voy a aprovechar para conectar un segundo repetidor adicional, que lo tengo justamente en mis manos. Lo voy a conectar a unos metros del primer equipo. Perfecto. Mientras va iniciando, para que lo podamos configurar. Entonces, esperamos que termine de iniciar este nuevo router para que aparezca justamente nuestro diagrama de arquitectura. Todavía está, en este caso, conectando. Aviso no, justamente, que el equipo ya está inicializando. Así que ya puedo ver que está como modo repetidor. Es más, tocando su pantalla, también lo puedo ver como modo repetidor. Bueno, pero ahora vamos a verlo directamente, ¿no? Entonces, acá está como sala. Lo seleccionamos. Y este equipo de sala le voy a poner troncal Ethernet. Perfecto. ¿Por qué? Porque este equipo lo voy a configurar directamente. ¿Cómo? Directamente voy a ir por cable, pero quiero que se convive. Ya no me va otro router, porque si no, me va a esconder la red uno de otro y eso puede generarme problemas. Quiero que sea solamente switch AP. Y le damos, perfecto. Le damos confirmar este cambio y específicamente esperamos que el equipo reinicie. Mientras está reiniciando, en la parte, justamente, de acá apareció un nuevo punto de malla, que es el nuevo router que acabo de agregar. Y le quiero decir añadir a la red. Este repetidor lo vamos a poner en el estudio y perfecto. Lo configuramos y lo agregamos. De esta manera, acabo en menos de un minuto agregar un router más que va a Ethernet Wi-Fi y automáticamente he agregado un nuevo repetidor. Mientras esto se va dando, esperamos simplemente un minuto para que se provisione. Están configurándose y cuando esto termine, vamos a ver algunos detalles interesantes que tiene también la solución en cuanto a la parte informativa. Si nosotros hay que seguir el app para que esto sea bastante rápido, como los equipos están reiniciando, esperemos simplemente un momento para poder continuar con la configuración. No sé si por ahí tenemos alguna pregunta mientras esperamos que reinicie. Muy bien, Luis. Gracias. Sí, tenemos una pregunta de Edgar Díaz. Pregunta dónde se configura la potencia de salida, Luis. Ah, perfecto. Bueno, revisemos un poco ese detalle. La potencia se ajusta de manera automática. Usualmente no me lo habían solicitado, pero déjame un segundo revisarlo porque eso se ajusta dinámicamente. No sé si acá está. Esto está en automático. Estos son los canales. Las bandas. Bueno, no. Creo que la potencia no es algo que lo van a poder ajustar si no me equivoco. porque se maneja de manera dinámica para evitar saturación. No, creo que no se puede modificar el ajuste de la potencia. La energía o la cantidad de energía necesaria se autoasigna directamente desde los equipos. No es algo que nosotros lo podamos controlar directamente. Esa parte se ha removido completamente de la gestión para evitar dos cosas. Una, sobrecarga y señal y la otra es una, digamos, baja nivel de energía en la parte de configuración. Muy bien, gracias Luis. Otra de las preguntas es si se puede hacer filtrado MAC o lista blanca o lista negra. En realidad un listado blanco o un listado negro es una característica más enfocada en la parte de empresa. No es algo que se puede hacer en este sistema porque esto está pensado en hogar. En hogar tú no tienes esas complejidades. Recordemos que en hogar un sistema de hogar está pensado en simplificar la vida del usuario directamente. Por ese motivo es que nosotros tenemos esta herramienta para poder simplificar estos detalles de una manera bastante sencilla, bastante amigable directamente. Entonces es justamente el objetivo de la solución. Por ese motivo no es que podamos hacerlo de una manera tan práctica como un sistema administrado por empresa. Perfecto. Ahí podemos ver que... Sí, sí, te escucho. Sí, Luis. Nada más otra pregunta aquí importante. Los usuarios comentan que ven un apartado de centro de ayuda para ese cómo funciona, Luis, si nos podrás explicar un poco. Perfecto. En la parte de comunicaciones, si hubiera alguna problemas directamente, hay algunos reportes, bueno, herramientas en línea que les permiten a los usuarios donde está en inglés por ahora todavía comenzar a revisar cuáles son los problemas frecuentes de la solución o hacer travel shooting de la solución. Todavía esto no lo tenemos en español, está en inglés, donde el cliente podría revisar estos detalles. Ahora, hay un soporte en chat en vivo donde está la opción en la parte inferior que vemos en la pantalla, pero también viene directamente por ahora en inglés. Entonces, inclusive hay un teléfono al cual llamar, pero el soporte por ahora, como les digo, también es en inglés. La idea es simplificar el tema. Ahora, generalmente, y eso se los digo con mucha confianza, con mucha sinceridad, yo no he tenido reclamos de los clientes que trabajan en esta solución, ya que el sistema es de manera muy sencilla, muy fácil, muy práctica para poder trabajar. Ahí es más, podemos ver ya que el router directamente se ha conectado físicamente y ya está trabajando completamente en la solución. Entonces, podemos ver justamente esos detalles sin ningún problema. Ahí, si no me equivoco, el último equipo al cual hemos conectado, me parece que está pidiendo alguna actualización. Vamos a ver si eso aparece en la parte del menú principal, actualizaciones. Y, a ver, ¿qué nos está pidiendo? Ah, sí, falta ese repetidor nuevo. Está dando, por ejemplo, una actualización que le está solicitando. Entonces, desde acá le vamos a pedir que actualice todo. Listo. Y, obviamente, pues, en algunos casos, algunos equipos demorarán un poco en conectarse. Pero, podemos manejar ese concepto de una simplicidad de la red. No sé si tienes por ahí otras preguntas mientras va aplicando estos cambios. Ok. Pues no, Luis, por el momento sería todo. Listo. Entonces, miremos rápidamente lo que hemos desarrollado en la red. Tenemos, pues, nuestro router principal. Uno, vamos a poner el diagrama nuevamente para revisarlo, que es justamente lo que nosotros habíamos trabajado. tenemos nuestro router principal, el cual tiene, configuramos inicialmente, al mismo tiempo que configuramos el router, el kit completo levantó, se autoconfiguró, donde tengo yo dos repetidores mesh ya operando. Luego, añadimos un router que inicialmente se conectó vía mesh y en alámbrica. Luego, le configuramos tipo troncal para que lleguemos por cable físico. De esta manera, este otro router se convierte solamente en switch wifi. Ya no es router, solamente es switch wifi. Y luego hemos agregado un nuevo router justamente para un nuevo repetidor mesh o un punto mesh de transmisión, el cual efectivamente está conectado de manera inalámbrica y este último es el que nos ha pedido la famosa actualización para poder estar en línea directamente. De esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos dos puntos conectados, pero tenemos adicionalmente tres repetidores. En total, cinco access points que propagan una única red de conexión y específicamente de manera fácil, sencilla y rápida directamente. Entonces, ahí en nuestro app ya vamos a ir viendo que la solución funciona de una manera bastante práctica. Podemos ver los equipos, pero todavía está actualizando el último router. Podemos ver los tráficos generados, bueno, en este momento el laboratorio para que tengan una pequeña idea solamente conectar estos equipos generados 670 megas de tráfico, así que los clientes inalámbricos móviles consumen cualquier cantidad, no mucho al mismo tiempo, pero sí, hemos visto la parte de invitados que donde la podemos desactivar simplemente con un solo clic y ya nuestro equipo móvil no está conectado. Podemos tener nuestro invitado siempre activo o no activo y las configuraciones del mismo, nuestro modo de filtro para verificar dónde están los dispositivos y herramientas de autodiagnóstico para ayudarnos en la configuración. Bueno, ahí nos faltan los equipos que están reiniciando, por eso es que da justamente esa pequeña alerta, pero tenemos bastante simplicidad para poder trabajar en el sistema como hemos visto y configurar un sistema de Wi-Fi de alto rendimiento es bastante sencillo, solamente para verificar que tengamos nuestra red operativa, lo vuelvo a poner en pantalla, nuestra red está operando, la de invitados ya no está, la acabo de desactivar hace un instante, entonces podemos tener nosotros control completo de cómo los usuarios se conectan a la red directamente, ¿no? Si yo apagara el Wi-Fi igual puedo establecer una comunicación contra mi sistema, esto básicamente lo hacemos a través del plan de datos, esperamos un momento y ahí prácticamente accedí nuevamente a mi red, ¿por qué? Porque ahora estoy con mi plan de datos pero a través de mi logueo por Facebook que ya está establecido, ahí podemos ver en la parte de sesión mi logueo de Facebook, puedo conectarme remotamente a mi plataforma y desde ahí poder revisarla, si los niños no quieren comer desde ahí puedo cortar las capacidades a todos los dispositivos y como escucharon se sonó la confirmación de que se detuvo el internet para todos los dispositivos y es más, en las pantallas déjenme ponérselos para poder verlo, en las pantallas de los equipos dice internet en pausa, ¿no? Entonces, obviamente les he cortado el servicio, no van a estar muy contentos pero a veces es necesario para poder controlar digamos los dispositivos que tengan pues el acceso correspondiente, entonces lo acabamos de liberar nuevamente y se libera el ancho de banda para toda la operación y ahí podemos observar que ya los equipos están actualizados y ya están los tres repetidores, uno, dos, tres, los primeros dos por defecto para ponerles nombre, el otro repetidor mesh que en este caso va conectado por cable y luego impulsa mesh y el router principal de la arquitectura de comunicación, entonces, simplicidad es uno de los puntos estratégicos. David, no sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos unas preguntas, Luis, ¿cuántos usuarios soporta el router y cuántos usuarios soportan los mesh, Luis? En realidad, el procesamiento por hardware es bastante avanzado, no hay un número digamos, donde podamos limitarlo, personalmente yo he probado el router con unos, si no me equivoco, 36 a casi 40 dispositivos de forma simultánea y no he presentado ningún problema de degradación ni tampoco de rendimiento, ¿no? Así que, sobre los 50 dispositivos conectados inalámbricamente por cada uno se puede trabajar. Pero ahora, quiero aclarar algo muy importante porque algunos usuarios justamente tal vez están pensando en aplicarlo esto en oficinas. En un hogar, digamos, de categoría avanzada, nosotros tal vez podríamos tener 50 dispositivos inalámbricos en un hogar, perfecto. Pero acá viene un detalle muy importante, no los usamos todos al mismo tiempo, por eso es que un sistema mesh nos funciona relativamente bastante bien. En el caso de empresa, hay que tener en cuenta que específicamente probablemente los 50 equipos inalámbricos se usen al mismo tiempo y para soluciones empresariales más recomendamos nuestra línea de Unify, la cual sí está pensada de que todos los APs vayan por cable y de esa manera podamos obtener grandes rendimientos. Ahora, si en una red hogar, por ejemplo, me dicen quiero este sistema, pero quiero maximizar el rendimiento, tal vez tenga que ir por cable y utilizaría, por ejemplo, puro router, pero en arquitectura switch mesh del router principal. Entonces, de esa manera podría obtener grandes rendimientos. Pero la idea es usar los repetidores porque a veces en los hogares es muy difícil hacer el cableado. Gracias, Luis. Perfecto, David. Sí, otra pregunta, Luis. ¿Cómo van a saber ellos en dado caso de que instalen, por ejemplo, el router y quieran instalar las mesh points? ¿Cuál es la distancia ideal o cómo se van a dar cuenta si se están conectando con buena intensidad como para poder repetir la señal? Perfecto. Para eso, nosotros tenemos que hacer algunas pruebas directamente en la solución. Voy a conectarme vía Wi-Fi nuevamente, un momento para poner la pantalla. Voy a activar mi Wi-Fi y les voy a mostrar dónde están estas opciones. Efectivamente, como los tengo ahorita en ambientes muy cercanos, cuando selecciono, por ejemplo, este repetidor, te va a decir directamente ahí, podemos ver en la primera parte la barra de señal que nos dice que es excelente y el punto de malla se está haciendo en 5. ¿Ok? Así que estamos viendo un buen salto. Si entrara a cualquiera de los otros, por ejemplo, acá también me va a decir que está muy bien porque probablemente estoy a un par de metros, o sea, efecto, y acá también directamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan ubicar los equipos mesh y específicamente verificar qué nivel de conexión estamos. Si tenemos por encima del 70%, se considera muy bueno. si está muy lejos, tal vez el nivel baje mucho y obviamente pues eso puede ocasionarnos que el salto inalámbrico no sea muy eficiente. Recordemos un punto muy importante. Los equipos mesh son diseñados para recibir la señal, retransmitirla o reimpulsarla, por así decir, pero procesada. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo mesh se tiene que ubicar a mitad de camino de donde nosotros queremos cubrir. De esa manera comenzamos a generar justamente la expansión de la cobertura en alto rendimiento. Es ahí donde podemos ver estos indicadores y las antenas como tales tienen una base magnética, se puede observar justamente en las imágenes, donde la base magnética es giratoria, así que podemos ubicarlos con bastante facilidad o direccionar un poco la antena según la experiencia y niveles de señal que estamos buscando. Ok, muchas gracias Luis. Si gustas continuar, ahorita vemos las demás preguntas. Perfecto. Bueno, ya básicamente ahí que estaríamos concluyendo el laboratorio a menos que los usuarios quisieran revisar algunos aspectos porque tal vez no todos los, digamos, los aspectos técnicos son los que quieran revisar en este momento, ¿no? Pero, digamos, lo que hemos visto al momento, la parte de acceso de internet, configuración de pantallas, el horario, la retina alámbrica, las actualizaciones, la información de asistencia o en el caso de que queramos trabajarlo, queramos un diagnóstico y se envía, por ejemplo, al equipo de soporte de desarrollo y ellos constantemente hacen actualizaciones. Si hubiera alguna actualización para el software, aparecen las pantallas táctiles y también en el app que aparece un pop-up y te dice recomendamos una actualización del sistema para poder obtener pues mejorar rendimientos. En este caso, está generando un reporte y el reporte lo comparte con Wikity, por ejemplo, para el tema de verificar cuál es la experiencia del software y algunos detalles en caso del cliente experimentado algún problema. La mayoría de los inconvenientes que se pueden tener en las redes tiene que ver con los drivers, especialmente los drivers inalámbricos. Por ejemplo, he escuchado de muchos clientes que me dicen, pues, me dice que justamente lo está pidiendo, ¿no? Enviar el archivo, en este caso, le voy a decir que no. Entonces, eliminamos este borrador. Uno de los problemas muy frecuentes es que los equipos móviles, por ejemplo, la familia de Apple, tiene muchos problemas y es que la red Wi-Fi no está actualizada. Y en mi caso, yo lo que estoy probando todos son equipos de Apple, así que les puedo decir que tenemos bastante estabilidad de conexión con ellos y obviamente con terceros. Yo nunca he escuchado usuarios que no se puedan conectar a los equipos de Amplify. Es más, la conexión siempre es bastante rápida y eso se logra siempre manteniendo los drivers actualizados. En otras palabras, en español, los equipos Wi-Fi necesitan actualizaciones constantes y esta herramienta te permite actualizar cinco equipos con un solo clic de un solo golpe, donde la simplicidad de la actualización es realmente justamente uno de los puntos estratégicos de un concepto de solución. No sé si tenemos más consultas. David, directamente, lo dejo en tus manos. Ok, sí, no, prácticamente están haciendo preguntas que ya se vieron. No se preocupen, esto queda grabado y lo vamos a compartir sin ningún problema. Tanto el webinar como la presentación van a ser compartidas. Y pues, ya no hay ninguna otra pregunta, Luis, no sé si quieras agregar algo más. Perfecto. Bueno, yo creo que ya les he ido mencionando mucho el tema del sistema. Yo los invito a que puedan conocer nuestra plataforma. Igual, hay una página web con muchos videos, tutoriales, experiencias de usuarios. Tenemos una satisfacción de usuario extremadamente alta en este producto. Yo sé que es un producto de un costo no tan enfocado a veces en el masivo económico, porque esa es una solución pensada en alto rendimiento y una experiencia de simplicidad. Hay clientes finales que a veces me solicitan, quiero un sistema Wi-Fi, pero no quiero que nadie vaya a mi casa. Yo mismo lo quiero instalar. Y para los que han configurado repetidores, saben que eso es prácticamente imposible. Un cliente final a veces no puede configurar unos repetidores, pero como les acabo de mostrar con el app que ustedes han visto en la parte demostrativa, un cliente final sí lo podría configurar. Ahora, lo más interesante, yo le puedo, lo que tengo configurado ahorita y lo que he hecho ahorita justamente en mi casa que hemos configurado, ahorita lo desarmo, lo meto en una caja, lo llevo a otro lugar y desde acá tendría acceso remoto con el app porque los equipos automáticamente se conectan a internet. Entonces, ¿qué significa? Tú se lo puedes configurar a un cliente, el cliente le trae los planos, dices, a ver cómo está la casa, yo creo que van a ser cuatro o cinco repetidores más un router, usted mismo los va a instalar, pero yo se los voy a entregar configurados con su teléfono, tal y cual lo he hecho ahorita la demo con ustedes. Se lo configuran al cliente, el cliente va, los pone y la red levanta. Entonces, simplicidad es uno de los puntos estratégicos. Lo importante es obviamente hacer las pruebas de cobertura para ver cuántos repetidores serían necesarios, pero el sistema es realmente bastante amigable. Entonces, con eso concluimos esta presentación, le agradezco bastante justamente a Vic, el equipo de Cisco, justamente la convocatoria, a todos ustedes por el tiempo, espero no haberlos aburrido en esta mañana y que esta charla haya sido bastante interés para ustedes para que los ayude a poder desarrollar sus proyectos de conectividad. Muchísimas gracias, David, y gracias al equipo. Muchas gracias, Luis, y pues para todos los que estén interesados, nosotros ahorita en Cisco ya contamos con lo que viene siendo el kit, que incluye el router y las dos mesh, ya para la entrega inmediata, para los que estén interesados. El router por separado y las mesh por separado lo vamos a tener aproximadamente dentro de 5 a 6 semanas, pero ya lo vamos a manejar también en stock y estamos viéndolo de la solución del teleport. Y pues sería todo. Muchísimas gracias, Luis, y pues cualquier duda, de todos modos les voy a anotar ahí mi correo en el chat para dudas técnicas o cualquier información que necesiten de este tema, pues adelante. Muchas gracias, Luis, por todo. Gracias a ti, David. Me tenga un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.